hola amigos en esta ocasión le presento la moneda de 20 centavos de argentina de 1883 siguiendo con la serie de las monedas del patacón esta moneda pesa 5 gramos es de plata 900 y fue realizada por el escultor francés Eugène André Audin es una moneda hermosísima con canto estriado y realizado por este escultor francés de gran prestigio y que diseñó la libertad este diseño de la libertad es muy característico y fue replicado en diferentes monedas argentinas del siglo 20 y hasta la actualidad una de las características de este diseño de la libertad es el pelo suelto que tiene la libertad tanto en la parte trasera como en su flequillo es como un pelo rebelde que le da su gran característica y creo que es el toque que le buscó dar y el escultor el artista a este diseño de la libertad que lo diferencia de diseños de la libertad de otros diseños de otros países de otros artistas bueno si les gustó este vídeo me gustaría que le den like que se suscriban a mi canal que dejen comentarios acerca que le pareció esta moneda y el vídeo dado que cada comentario o hace que los vídeos y el canal crezcan y pueda mostrar más vídeos y monedas nos vemos en el próximo vídeo hasta luego